Al abordar un proyecto Big Data, vamos a tener que estar trabajando en tres aspectos que están interrelacionados, aunque vale la pena separar para describirlos. El primero es el de la obtención y almacenamiento de la información. El segundo es el de la organización de esa información, relacionándola con otras informaciones, muchas de ellas ya existentes en la empresa. Y el tercero es el de analizar esa información para poder tomar decisiones de negocio. Una de las características de un proyecto Big Data es que maneja información y que lo relevante no es la estructura de los datos, sino lo relevante son otras cosas, como el propio contenido de lo que está ahí. Me da igual cómo esté estructurado. En este sentido, lo que me interesa es capturar mucha información y almacenarla independientemente de su estructura. Por tanto, necesito algoritmos de procesamiento paralelo muy rápido para guardar esta información en discos. Y luego lo que necesito son sistemas de computación en paralelo para poder organizar y analizar esos datos. Lo que ofrecemos desde Oracle para resolver esa fase son básicamente dos tecnologías. Por una parte, un clúster Hadoop para el almacenamiento de la información no estructurada. En segundo lugar, una base de datos no SQL con una estructura clave-valor para el almacenamiento de la información semiestructurada. Una de las decisiones más importantes que hemos tomado es la de lanzar un producto que se llama Big Data Appliance, que es una combinación de hardware y software específicamente dirigido al ámbito del Big Data. El Big Data Appliance, desde el punto de vista hardware, es un conjunto de servidores Intel y almacenamiento. Y desde el punto de vista software, es la distribución cloudera de Hadoop y la base de datos no SQL. Desde el punto de vista de la organización, lo que vamos a tener que hacer es relacionar los nuevos tipos de datos con información ya presente en la empresa. Para ello vamos a actualizar distintas tecnologías. En primer lugar, para resolver toda la interrelación entre información no estructurada e información estructurada, hemos lanzado una nueva familia de productos, se llama Big Data Connectors, que son un conjunto de conectores que nos permiten interrelacionar la información no estructurada con la información estructurada que reside en bases de datos oráquiles. La experiencia de usuario y el análisis casi en tiempo real, que es algo que demandan los clientes, es una de las necesidades más acuciantes hoy por hoy. Exalitis combina, como os decía, hardware y software. La parte de software incorpora dos componentes fundamentales, que es BI Foundation, como nuestra solución estratégica de análisis de información, y por otro lado, TimeStand, como la herramienta de análisis en memoria, que es lo que realmente ofrece esa velocidad a la hora de hacer las consultas en determinados cuadros de mano. Todos los aspectos de análisis y toma de decisiones son fundamentales a la hora de abordar un proyecto de Big Data. Big Data nos proporciona nuevos tipos de información que nos permiten realizar nuevos tipos de análisis, mucho más sofisticados y que, además, pueden aportar un gran nivel de valor al negocio. Lo más importante es centrarse en la información que es relevante para nuestra compañía. Pensar que el volumen de información es enorme, pero seguro que no es relevante la mayoría de ellos. Entonces, si nosotros como compañía, dentro del negocio en el que nos dediquemos, nos centramos exclusivamente en aquello que es relevante, ahí seguro que tendremos unas decisiones mucho más adecuadas.